¿Y la triple llama tiene algo que ver con el chakra del corazón o con otros chakras? ¿Está totalmente vinculado? Totalmente vinculada. Mira, así como yo te decía que este corazón es el motor que hace que este equipo se mueva, a nivel energético también es el motor. Entonces cuando nosotros encendemos la triple llama, lo que ocurre es esto, yo lo grafico así, se enciende y se ilumina todos los centros energéticos. Ustedes en un programa anterior vieron los chakras, ¿verdad? Sí, los chakras. Cierto. Entonces tenemos chakras inferiores, pero el centro, que esto tiene que estar alineado, totalmente encendido, si tú enciendes esto, conecta inmediatamente con ese yo interior o yo superior, con esa verdadera esencia. Con la esencia del ser. Con la esencia del ser. Exactamente. Se ilumina, activa inmediatamente todos tus centros energéticos, desde el chakra base hasta el chakra superior. Todos los alinea, los equilibra, por lo tanto tú vas a tener las expresiones de estos centros equilibrados en total perfección y armonía. Y la expresión en la materia. Todos los centros están asociados a glándulas del sistema endocrino, por lo tanto las glándulas van a empezar a recuperar su función. Y especialmente este centro tiene que ver con la glándula timo. Y la glándula timo... La tenemos pendiente a desarrollarse, lo prometemos, lo prometemos. Bueno, entonces ahí van a tener más información. Explica si quieren, no, pero adelanta, explica qué es la glándula timo, por favor. A grande trago para que después vayan a profundizar. La glándula timo es la encargada de nuestro sistema inmunológico. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Lo importante que es, si yo tengo mi inmunidad alta, entonces, ¿me enfermo? No, pues. No. Están todas las barreras totalmente cerradas. Todas cerradas, ¿cierto? Y ojo, ¿qué pasa totalmente desapercibida esta glándula, eh? Que tú se lo dices a las personas y no saben, desconocida totalmente. Exactamente. Hay estudios que mostraban, en algún minuto se pensó que esta glándula iba a tener el destino del apéndice. ¿Ya? ¿Así? ¿Despirpar? Claro, ¿por qué? Imagínate. Porque hacían autopsia y se veía que la glándula timo estaba chiquitita, pequeña, pequeña, pequeña. Claro, ¿para qué sirve esto? Para nada. Entonces, ah, ya esto se está atrofiando, ya el humano ya no lo necesita. Hasta que en un momento se hizo una autopsia a una persona, a un monje en realidad, que meditaba. Y esta glándula estaba así, como una rosa. Reluciante. Y efectivamente tiene este centro, tiene la forma como de una rosa, como la flor de loto. Y dentro de esta flor de loto está la triple llama. Imagínate. Como guardadita, ¿no? Ahí tenemos la glándula timo, que la estábamos explicando ahora mismo, que es realmente chiquitita. Sí, es pequeñita. Sí. Y va creciendo con la activación de esta triple llama, poniendo el foco, poniendo la conciencia en la luz que tú eres. Y vamos mejorando. Imagínate si tiene que ver con el sistema inmunológico. O sea, nos vamos sanando no solamente de todo, o sea, autoestima, seguridad. La alegría, la felicidad. Pensamiento de aquí y de la hora, sino que nuestro cuerpo también empieza a sanarse de esas enfermedades que a veces nos llama la atención para que tomemos conciencia. Exactamente. Gracias.